...porque a partir del próximo lunes, primero de abril, cambiará el pico y placa en Cartagena para vehículos particulares, para motos y taxis. Recordemos que esa restricción vehicular aplica de lunes a viernes, con excepción de los días festivos, en los horarios entre las 7 y 9 de la mañana, las 12 del mediodía y las 2 de la tarde, y las 6 de la tarde y las 8 de la noche. Quiere decir entonces que desde el lunes aplicará para las placas terminadas en 1 y 2, el martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, y jueves 7 y 8, y viernes 9 y 0. Rotación del pico y placa a partir del lunes 1 de abril.